Para escuchar tu voz Buenas noches, bienvenidos a su programa favorito Llave de Dios Hoy nos reencontramos después de algún tiempo en que habíamos estado fuera de las pantallas por diversos motivos Uno de ellos, y que se lo queremos contar, es que estuvimos en un encuentro nacional de seminaristas diosesanos en Villarrica Pobre de nosotros Y ahí estuvimos compartiendo con aquellos hermanos en la fe Que comparten también nuestra vocación al sacerdote sacerdocio diosesano Oye, estar lejos de las pantallas es como que me traba la lengua Pero ya vamos a retomar a medida que avance el programa Gracias a este encuentro también pudimos saber que varios de estos hermanos nuestros ven nuestro programa Así que queremos enviar los primeros saludos de esta noche para ellos Para aquellos hermanos seminaristas que nos ven desde su seminario Así que para ustedes, un gran abrazo a la distancia desde el seminario de Santiago Hoy día tenemos un gran invitado para retomar nuestra programación habitual Pero antes, quiero invitarlo a que ya comience a ser partícipe de nuestro programa No solamente viéndonos, sino también votando por la canción que usted quiere que se cante al final del programa Estas canciones son las siguientes En el número uno está en concurso la canción Tal Como Eres En el número dos, la canción Oh Virgen María En el número tres, Amar es entregarse Yo creo que son conocidas maestros, ¿no? La gente sabrá de qué estamos hablando Si no, para entonar alguna cosita A ver, si me pueden pinchar aquí por favor al coro Para que puedan entonar la primera canción, Tal Como Eres El corito así Muchas gracias La canción número dos, Oh Virgen María, la del Padre Jorge Oh Virgen María, oh Madre de Dios Muchas gracias Y la canción número tres, maestro Amar es entregarse Esa es más conocida, ¿no? Muy bien, muchas gracias Usted ya conoce las canciones Se las hemos cantado un poquitito Así que podrá ir ya votando por su canción favorita Ahora le presento a quien ya usted vio en la pantalla Pero ahora queremos hacerlo formalmente su presentación Hoy día nos acompaña una persona que nació en junio de 1969 En 1991 ingresa al seminario de Santiago para su formación hacia el sacerdocio En 1969 se ordena sacerdote Y ha estado en algunas comunidades, por ejemplo En Cristo Evangelizador y Solidario Luego también se le pidió ir a estudiar a Roma, Sagrada Escritura Tal vez nos podrá contar algo más de eso Llegando de Roma estuvo en la parroquia Cristo Crucificado Y comenzó a hacer clases en la Universidad Católica Y luego de estar en la parroquia Cristo Crucificado Se le pidió venir aquí al seminario para ser formador Dejo con ustedes esta noche en su programa favorito Llave de Dios El prefítero Andrés Ferrada ¡Aplausos a todos! Ahora Andrés, bienvenido a nuestro programa Su programa Esa es su cámara Salude a quienes nos están viendo Primero que nada saludar a todos los que he conocido He tenido la gracia de conocer en estos años de ministerio Y agradecer a todos los seminaristas que participan en este programa Que trata de ponernos a todos en contacto con la llave de Dios Para sonar su música Para poder cantar sus maravillas Y eso es una alegría para mí también Cuando los he visto Así que ahora me tocó a mí Eso Lo tenemos a usted y vamos a disfrutar de usted Eso lo vamos a dejar para el final Bueno, les quería saludar a las 33 personas que están 31, 30, bajó, ahí volvió a subir 31 personas que están siguiendo nuestra señal online Esta noche Padre, vamos a lo que nos convoca Presente la primera canción que vamos a tener en el programa Pero no me diga por qué elegido Sino que preséntenos un poquito Bueno Cuando yo era niño Iba a ayudar al padre El párroco Vivía en Quillota Donde está el campo Y una capilla pequeña Que se llamaba la medalla milagrosa Y yo no había hecho la primera comunión Tenía Desde segundo básico y tercero básico Lo iba a ayudar Y siempre sentía hambre Cuando partía la hostia el sacerdote Y quería yo comulgar Y en esa comunidad que no había coro Había unas señoras que cantaban Que lo hacían con cariño Como en tantas personas de nuestras comunidades Pero que Que con tanto cariño Pero que no entonaban muy bien Pero en el ofertorio Siempre me llamó la atención Después de preparar La tierra y de sembrar Que era lo que yo veía Y después de recoger el trigo Y se ha preparado el pan Algo que yo había visto desde niño Como se hacía Había visto Había visto hacer el pan Había visto también los trigales Entonces yo decía Bueno, ¿cuándo yo podré comer Esto que come el padre? Y era un sacerdote Don Miguel Cadía Que había sido un gran Gran evangelizador Déjenme hasta ahí Vamos con la canción Y después me encuentro Maestro Después de preparar La tierra y de sembrar Se ha recogido el trigo Bajo el sol otoñal Ha sido necesario Ha sido necesario Cantar y nacer El trabajo del hombre Ha hecho este pan Es este el pan Que presentamos hoy El pan de nuestra vida El pan de nuestro amor El pan de nuestra tierra La tierra del gozo y del gozo Nuestro esfuerzo es hacer Nuestro mundo mejor Al trabando el vino En las bodas de cana Tu madre se te acerca Y te lo hace saber Los caros vienen de agua Bajo el agua Y al almohado Y cesar Es el vino Para celebrar Es este el vino Que presentamos hoy El vino De amistad Y de fraternidad El vino Que será La sangre del Señor Nosotros Hacer Nuestro mundo Vamos con algunos saludos, los primeros de esta noche, para quienes ya nos ven, para Marisol, para JJ Pino, para mi mamá Gladys, que le mando un saludo padre, para Marcela, para Jonathan, para Christopher, para Marían, para Antonio Anderson Ravello, nuestro compañero curso que también le manda saludos padre, Andrea, María Jesús, Sergio, Marco Antonio, Víctor, Margarita, Fabián, el padre Guillermo Alléndez, Martín Flores, Paola y Fabián Cordero. Eso, gracias por seguirnos, gracias por vernos y recuerde votar por su canción favorita. Padre, se suma también Carla Rojas, saludos para ti, desde la universidad. Saludos a la Carla, muy buena alumna. Y muy buena trabajadora también. Padre, nos decía usted que su infancia transcurrió en Quillota. Primero en Pirque, después en Linares, después en Quillota. Bien viajado padre. Sí, bien. Así lo consta. Mi padre era ingeniero agrónomo, por eso vivía en distintas partes del campo. Y en Quillota, en la capilla, escuchando a las señoras cantar con mucho cariño, después de preparar, usted más o menos nos contaba, o al menos yo lo sentía así, póngale stop por favor al celular, usted nos contaba que más o menos con eso, el señor fue llamándolo al sacerdocio o tal vez yo lo interpreté así. Bueno, yo quise ser sacerdote desde que era niño, desde siempre, porque con el favor de Dios mis padres eran muy unidos a la iglesia, participaban mucho y todos nosotros podríamos decir fuimos a la misa desde que yo tengo uso de razón. Y teníamos mucha cercanía con varios sacerdotes, sobre todo de la diócesiva del paraíso, de los que yo me acuerdo, antes también en otros lugares, pero no me acuerdo tanto. Y bueno, yo quería ser sacerdote, incluso en los escritos que tienen guardados mis padres decían yo quiero ser sacerdote. Y así, no fue tanto por la, a mí yo lo que quería era comulgar, la canción la escogí porque lo que yo quería era comulgar, porque veía que todos mis hermanos comulgaban, era el sexto de mi familia y yo no había hecho la primera comunión. Y para mí hacer la primera comunión fue un gozo. Usted nos contaba antes, el programa Atrás las Cámaras, que bueno, que esta canción le recordaba mucho su primera comunión. Sí, sí. ¿Cómo? Bueno, y también decía que usted como que deseaba preparar ese pan. Sí, y sobre todo partirlo, pero también me daba hambre, yo siempre he sido muy bueno para comer, entonces yo decía, ¿por qué no podré comer yo? Y eso me quedó, y también otra cosa que me gustaba de la canción es que la segunda estrofa, como cantábamos, decía de las bodas de Caná, mi papá cuando éramos chicos, todos los domingos nos leía la Biblia, todos en pijama, en la cama de mi papá y mi mamá, todos los hijos, y mi papá pescaba la Biblia y nos leía algún pasaje y nos explicaba, y le pedíamos, cada uno le pedía que le explicara un pasaje. Porque a mí siempre me gustó la historia de José, pero también me gustaba la historia de las bodas de Caná, no sé por qué, me gustaba. Entonces esa canción me evocaba la catequesis bíblica que tuve yo desde que tengo uso de razón con mi papá que quería tanto la Biblia. Padre, usted ya ha nombrado harto a su familia, ¿cómo más ellos fueron ayudándose a que se concretara su vocación sacerdotal? Bueno, mi papá y mi mamá cuando se casaron pidieron tener un hijo sacerdote y Dios fue misericordioso con ellos porque le dio dos. Entonces somos dos hermanos sacerdotes, el ambiente familiar nos ayudó mucho, la vida, sobre todo para mí ha sido muy marcador la fe de mi papá, también de mi mamá, así que me está viendo, pero de mi papá, porque mi papá, por ejemplo, cuando yo era chico, antes de hacer la primera comunión, cuando estábamos arrodillados para la consagración, nos decía, Señor mío, Dios mío, por ejemplo, él se preocupaba tanto de nosotros, se preocupaba mucho también de los estudios, pero de la fe se preocupaba muchísimo. Para mí fue un ambiente natural muy distinto, aquí tendrían que traer a mi hermano, porque mi hermano descubrió su vocación ya siendo profesional, totalmente distinto, pero yo, ahora después pasaron los años, yo en el colegio siempre me gustó mucho la política, y bueno, por razones de la vida, los sacerdotes que tenía cercanos, como que nunca me guiaron hacia el seminario, porque mi papá había sido tan cercano al fundador del seminario, al refundador del seminario de San Rafael, pero yo no había ido alguna vez a una cosa familiar, pero nunca me llamaron para ir, ni a jornar, y nunca fui, y cuando vine a la universidad, yo decidí estudiar Derecho, aunque me encantaban las matemáticas, porque quería ser político, y entonces, bueno, dije, habrá pasado, Dios no me llamará, una cosa así, pero aquí vine a Santiago y participaba en la parroquia pronto, participé en la parroquia de los Castaños, Nuestra Señora de los Castaños, y ahí teníamos grupos de jóvenes, con dos sacerdotes jóvenes que nos estimulaban, y un grupo más o menos numeroso de los que participábamos, vinimos al seminario, también motivados por estos sacerdotes, por la dirección espiritual, eso me ayudó mucho para entrar al seminario, para concretar la vocación, no basta solo querer, o tener, como yo creo que muchos también quizás que nos ven, sienten algún llamado, algún toque de Dios, pero también es importante que alguien nos llame, y nos ponga en contacto con nosotros mismos, para oír con mayor claridad el llamado del Señor y para dar el paso, y eso para mí fue la participación en esta parroquia, fue una gracia de Dios. Y dentro de este proceso, muy importante, la venía del Papa Juan Pablo II, yo era un joven, tenía 17 años, y vino el Papa, y un compañero del curso, que quiero mucho que soy su padrino de confirmación, y que la vida nos ha separado un poco, me dijo, Andrés, ¿por qué nosotros no vamos a Santiago? Yo estaba en el colegio, un cuarto medio en Viña, y vamos a Santiago, y por todo Chile, seguimos al Papa Juan Pablo II. Y así fue, vinimos, no nos inscribimos para guardias papales, no estoy diciendo, por favor, necesitamos voluntarios, pero nosotros no nos inscribimos para seguir al Papa, nos colamos por todas partes y lo seguimos. Y fue una experiencia para mí, su testimonio, recuerdo yo después los años siguientes, para mí el discurso del Papa Juan Pablo II a los jóvenes, que lo vivía en el estadio, y el discurso del Papa Juan Pablo II a los sacerdotes en la Catedral de Santiago, fueron, junto con lo que ya traía, que era la misa, la devoción a la Virgen, y sobre todo la lectura de la Biblia, fueron como los elementos de los que el Señor se valió para traerme a Él y para venir al seminario. Bueno, hemos llegado al Santo Padre, se me adelantó a la jugada, Padre, y yo le quería preguntar sobre eso, porque la canción que usted escogió, la siguiente, tiene algo que ver, parece, con el Papa Juan Pablo II, que se visita. Entonces, antes de seguir conversando de eso, presente la canción, la cantamos, y nos vamos con todo. Cuando yo tenía nueve años, iba caminando por la calle, vivíamos a como cuatro kilómetros del pueblo, y nos vivíamos y volvíamos caminando a pie con mis hermanos al colegio, y oí en la calle, como se dían a las dos de la tarde, que habían escogido un Papa Polaco, y yo le dije a mi hermano, un Papa Polaco es simple. Ya, Pancho, ahí tenés que tenerlo tú, estamos... ¿Estamos transmitiendo tú? Sí, creo que sí. ¿Ya sí? ¿Se supone que sí? ¿Estamos transmitiendo? Sí, ahora dice que San Javier está transmitiendo. Vamos a corroborar nuestra transmisión. Un segundo, Quiste, por favor. Acá John Pino dice, ¿me devuelven la plata? Saludos, John Pino. Vamos a devolver todo lo que... ¿John Pino? Señor director, ¿ustedes dicen si estamos o no estamos? Yo creo que no nos estoy viendo acá, pero bueno. No, si está... ¿Estamos ahí? Bueno, buenas noches, bienvenidos a su programa favorito. Ya les digo, se hemos solucionado los problemas técnicos, se nos cayó el internet aquí en el seminario, lo hemos pagado, pero ya, gracias a la magia de la televisión, hemos vuelto a transmitir nuestro programa. Les recordamos que nos acompaña el padre Andrés Ferrada, profesor de la Universidad Católica y prefecto de la Casa de Teología, formador del seminario. No sé dónde quedamos. Así que, amor, el papá Juan Pablo. Estábamos conversando un poco el papá Juan Pablo y ya íbamos a... A introducir la canción. Eso, perfecto. Entonces, comencemos con la canción y después seguimos con el programa. Aparece transmitiendo o le pongo... No, está transmitiendo. Estamos transmitiendo. Ya, vamos a ver que tú quieras así. Vamos, vamos, vamos. Bueno, desintegrales y se lo van a acabar. Espera, espera, seguimos. ¿Se cortó? Sí. ¿Se cortó? ¿Otra vez? ¿Se cortó? Sí, se cortó bien. ¿Se cortó bien? No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Está tremendo. ¿Ahora sí volvimos? Eso. Bueno, sí, hemos vuelto. Llevamos cuatro segundos al aire. Nuevamente, gracias por su fidelidad. Vamos entonces a mandar la canción. Sí, un saludo a John Pino, que le vamos a devolver la plata y mañana ojalá que esté bien atento. Bien, vamos entonces con Mensajero de la Vida. Madre bueno, santo Dios, hoy bendecimos tu nombre en esta tierra que busca tu luz. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesús y por su apóstol Juan Pablo en este Chile que busca tu luz. Te damos gracias, Señor. Mensajero de la Vida, peregrino de la paz, danos el pan de la palabra, el pan de la esperanza, el pan de la verdad. Mensajero de la vida, peregrino de la paz, vamos juntando nuestras manos, cantando como hermanos, un canto de unidad. Padre bueno, santo Dios, danos tu Espíritu divino, que nos ayude a construir nuestra reconciliación. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Virgen del norte y del sur, orle a tus hijos, únete a su voz, escucha nuestro gran amor. Mensajero de la vida, peregrino de la paz, danos el pan de la palabra, el pan de la esperanza, el pan de la verdad. Mensajero de la vida, peregrino de la paz, vamos juntando nuestras manos, cantando como hermanos, un canto de unidad. Vamos juntando nuestras manos, cantando como hermanos, un canto de unidad. Anderson, efectivamente, hemos vuelto, Padre Guillermo también, aquí estamos para ustedes. Saludos entonces a Anderson, a J.J. Pino, a Marisol, que nos continúan viendo, a Rodrigo Rus, ahora sí un saludo para ti, amigo, no se me olvidó esta vez. El Padre Julio Larondo también, y para la parroquia San Luis Trantran. Saludos para ellos. Francisco Javier, saludos también para Alejandra y Maite, para Juan Cristóbal, para Rubén, para Luis, para el Padre Fernando Ferraz, que nos está siguiendo, y para la semana que también, mucho salud, hermano, padre, para Alexandra, también antes habían escrito, antes de que se cayera la señal, por lo que recuerdo, había escrito también la señora Delia, la mamá de Diego López, desde La Ligua, así que saludos para La Ligua, si no me equivoco también, Olaya no salía escrito, Don Raúl, mi papá, también había escrito, y Javier Velázquez, así que saludos para todos ustedes, gracias por seguir nuestra interrumpida, la convicción. El Seminario de Concepción también, muchas gracias. Bueno padre, ¿cómo fue hoy entonces? Un momento, quería saludar al padre Julio Larrondo, que hice año pastoral, en la parroquia San Gabriel, él era el vicario, y, así un saludo, me retó una vez, por haber vuelto, de una capilla a la otra, con Alba, con el Alba, andando en bicicleta, así que saludos, saludos al padre. Pero padre, ¿por qué tuvo que hacer eso? Porque era para llegar rápidamente, para estar en todas las misas, que se ofrecen en la parroquia San Gabriel, pero me imagino en la vecina, bueno, volvamos, bueno, ya que estábamos hablando del Alba, el hombre de blanco, padre, ¿cómo influyó entonces, en su ingreso al seminario también? El Papa, como decía, había influido en toda mi formación humana, y espiritual, y religiosa, lo queríamos mucho en mi familia, y influyó, para mí, influyó muchísimo su discurso del Estadio Nacional, sobre todo, en mirarlo a él, oírlo a él, y que la juventud no está muerta, si está junto a Jesucristo, eso para mí me marcó mucho, y después participando en la parroquia, me acuerdo que recién llegado, el sacerdote, que dirigía a los jóvenes, hizo reuniones en torno al discurso del Papa Juan Pablo II, y, digamos, influyó así, toda su vida también, su entrega, en esos momentos, eran unos momentos difíciles también para Chile, por lo que hizo con nuestro país, por su reconciliación, y yo diría que su imagen sacerdotal, con el tiempo fui leyendo también mucho más del Papa, había leído, y lo que él, a mí me influyó mucho lo que él dijo, o lo que él vivió, cuando se ordenó sacerdote, en la capilla privada del arzobispo de Cracovia, tendido en el suelo, estar postrado en el suelo, diciendo, bueno, yo quiero ser fuente para que pasen por mí, por mi ministerio, muchas personas, de este mundo, a la casa del padre, de la vida, a la vida plena, de la injusticia, a la opresión, a la justicia, a la vida fraterna, y solidaria, eso influyó mucho en mí. Usted se volvió como un fan del Papa Juan Pablo, entonces, yo, yo, sí, durante la visita, lo seguí por todas partes donde pude, fue una experiencia, muy, nos colamos, como les decía antes, con un amigo, la mejor de todas fue, entrar al Estadio Nacional, llegamos, por supuesto, veníamos de no sé dónde había estado el Papa, y, y era tarde, y la cola era muy grande, y había unas monjas gringas delante de nosotros, de hábito, todavía me acuerdo, y yo fui a, de la entrada, y le dije que estaba con unas tías religiosas, y que, a las tías las echaban para atrás, y si podían, si podían entrar ellas, bueno, las trajimos hasta la puerta, estaríamos a unos 200 metros, y, y el de la puerta dijo, por supuesto, traiga a sus tías, entramos, y las monjas, levantaban las manos, porque, bueno, los cuatro pudimos entrar, y ver al Papa Juan Pablo, fue un poco de piñería, pero, Dios se valió de eso también, ¿no? Perfecto, perfecto. Seguimos enviando saludos, a Marcela, a Andrea, a Ángela, a Miguel, también hermano seminerista de Villarrica, que se integra a la transmisión, y también nos piden mandar, un afectuoso saludo al padre Nelson, González, del Santuario María Reina y Madre, de Puerto Montt, que ayer cumplió 30 años, de sacerdocio, así que, saludo también padre para usted. Oye, ¿yo puedo mandar un saludo? Sí, también. Yo quiero mandar un saludo, a mi sobrina Sofía, que hoy día, se comprometió, o le regalaron un anillo de compromiso, con su pololo, que se llama Kevin, y que se van a casar, prontamente, a saludo. Porque, me avisan por interno, que también un sobrino, está de cumpleaños, Enrique, así que un saludo para él, y esperemos que, lo tengamos aquí, en Llave del Dios, alguna vez, no sé, 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 eso. Padre, nos contaba, ¿no? ¿Dónde? 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 Un recuerdo de su día de seminarista, además de la bicicleta con alma. La bicicleta con alma. Bueno, yo, yo, entré en el año 91, y me tocó, en la época del cardenal, Carlos Oviedo, de, de, obispo, aquí en Santiago, aunque nos ordenó, el cardenal Erranzuri, todavía no era cardenal cuando nos ordenó, fuimos un grupo de 30, y, de esos 30, nos ordenamos 14, Bueno, en el seminario, yo recuerdo que fueron años muy gozosos, tuvimos, éramos cuatro, a más cuatro compañeros de derecho que entramos, y fuimos compañeros, nos ordenamos también los cuatro juntos, y, y después tuve el gozo de recibir a mi hermano, mi hermano es mayor, es cinco años justo mayor que yo, y entró él, y por esas cosas de la vida, quedamos juntos en teología, porque él no hizo año pastoral, ni no hizo propiedad, y entonces, quedamos juntos, y fue una, creció una amistad desde ese momento, mucho mayor entre los dos también, recordando, no sé, que hicieras que recordara, por ejemplo, no sé, lo primero que, una anécdota, chistosa, una anécdota, bueno, otro reto que se haya llevado por ahí, bueno, retos me llevé bastante, sobre todo el padre Maximino Arias, porque, que ahora vivo en su misma pieza, el padre Maximino, era una persona muy buena, pero, pero también una persona exigente, y me acuerdo yo, en un, vía cruzi, que no sé qué estaría haciendo yo, simplemente me dejaría ando, y después, me retó, me retó, me retó, bueno, yo lo acepté, y después, y después, él me llamó, y me dijo, disculpa, he sido muy duro contigo, etcétera, bueno, y me di cuenta que no era yo el que, el que se estaba arrepintiendo, y yo le digo, padre, yo no soy Álvaro, ¿cómo que no eres? me dice, y yo, bueno, ahí qué, pero, me retó dos veces, ¿quién era? porque me confundía mucho con un compañero, muy querido, que se llamaba Álvaro, y nos confundía mucho, él, no, los demás no nos confundían, siempre, siempre me, nos llevábamos los retos, del padre Maximino, cambiábamos, pero, él era un sacerdote, buenísimo, de una entrega, una entrega total, y a más que tanto, le debe nuestra arquidiócesis, y a la formación intelectual, y así, yo también. ¿Qué tanto le gusta a usted? A mí me gusta la formación intelectual, pero más me gusta, que la formación intelectual, sirva para que todos ustedes sean buenos pastores, sobre todo, que conozcan a las personas, y conozcan a Dios, y pueden hacer de cuenta, eso es lo que más me gusta. La formación intelectual, por sí misma, dice San Pablo, la ciencia hincha, y en cambio, la caridad edifica, y yo creo que eso es lo que pretendemos hacer aquí en el seminario, no tanto perforar y edificar, es las dos cosas, más bien, más bien, más bien, hinchar eso, hacen los seminaristas. Nosotros queremos, más bien, que los seminaristas puedan responder a la llamada del señor, que todos puedan responder a la llamada que él les hace. Antes, saludaba a mi sobrina, yo tengo 32 sobrinos, de los cuales varios ya están casados, y tienen hijos, y yo creo que lo que quiere Jesucristo, es que cada uno pueda vivir a fondo su propia vocación, y su propia vocación es la alegría más grande de la vida. Evidentemente que para nosotros, para los que estamos allí, ha sido descubrir, que el señor nos llamaba para servirle como sacerdote. Perfecto. Antes de ir a la próxima canción, hay que recordar que hay tres en compelencia. Uy, me ayudan, no se me olvidan. Tal como eres, la número uno, o María, o Virgen María, y Amar es entregarse, la tercera. Así que vote por las canciones, por su canción favorita, para escucharla al final del programa. Antes de haber así de ir a la canción, vamos a mandar unos saludos más. Gabriela, saludos para ti. Alejandra Maite, María Loreto, saludos también para ti. JJ Pino, padre Felipe Herrera también, que nos manda saludos y nos ve. Estamos en Modo Papa también, padre. Susana Araya, y saludos a la Ligua. Ana Rosas, y saludos también para el padre, José Antonio Holguín, de Algarrojo, el parro. Alexander Vázquez, saludos para ti, para la Capilla San José Obrero de Puente Alto, y para Daniela Centeno, que además aprovecha de votar por la canción número tres. El padre Holguín, es de allá de donde, de la parroquia, donde yo era de Quillota, de la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, fue formado en el seminario, más o menos recién ordenado, y también recuerdo a don Miguel Cadillet, como yo. Las coincidencias de la vida. Bueno, padre, preséntenos la última canción que vamos a cantar hoy. Vamos a cantar una canción que le hicieron para la visita del Papa Juan Pablo en Argentina, en el año 1982, cuando estaba la guerra en los Malvinas. Ustedes comprenderán, a mí me gusta mucho la política. Y es mi otra pasión, y para mí fue muy importante la paz que trajo el Papa en el año 82, y vino a Chile y visitó Argentina. Y después para mí, estas palabras del profeta, que son hermosos los pies del que baja, del que ven bajar la montaña, han sido una fuente de inspiración para la vida. ¿En qué consiste nuestro ministerio, la vida sacerdotal, los años que vivió? Es tratar de bajar, de ser esos pies que traen las sendas de la paz. Y por eso... Eso. Cantemos entonces. Mensajero de la Navidad. De la paz. ¿Ah, quieren que rellenemos? No, no, no. ¿Sí o no? No, vamos a ver muy bien. Ya. Mensajero de la paz, entonces. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de los pies del mensajero de los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de los pies del mensajero de los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de los pies del mensajero de los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de los pies del mensajero de los pies del mensajero de los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de los pies del mensajero de la paz. Saludos también para María Teresa Lascano, para nuestro compañero Gabriel Fuentes, para la María Acuña también que nos sigue viendo, para Felipe Javier, Daphne Poblete, la mamá de Joani. Un saludo para ella. Para la parroquia Santa Gemita, para la parroquia de Esmeralda en Colina, para Ignacio Espinoza, para Rubén Araneda y para la parroquia El Carmen de Graneros, para Gustavo Toro, Cristian Ramírez y saludos a Talagante, y Toto Vázquez y Javi Ruiz Berrios. Saludos para todos ustedes. Para Fabricio que acaba de bosquear y al seminario de Concepción. Estamos aquí en la cerradura. Estamos aquí en la cerradura de Todo Poderoso con los amigos de Concepción. Chistista. Bien padre, sus años de ministerio, ¿qué nos puede decir de eso? Quisiera decir algo antes del seminario, porque en el seminario somos varios compañeros que hemos seguido siempre juntos, sobre todo yo diría de la amistad sacerrotal, especialmente con dos de mis compañeros de curso, ha sido fundamental ahora en el ministerio y que se fue fraguando también en el seminario. Del ministerio me ha tocado un ministerio hermoso. En primer lugar, voy a comenzar por lo que me toca ahora, con los elegidos del Señor, que son todos ustedes, porque realmente es un don de Dios trabajar entre tantas personas que el Señor les ha tocado el corazón y ellas han dicho que sí. Aquí en el seminario y también en la Facultad de Teología. Evidentemente que a todos nos sí, a todos los llama el Señor, también en otros ambientes pastorales los que se deciden casar. Y en ese sentido, cuando yo estuve en Cristo crucificado, bueno, de esos años que yo estuve compartiendo también con el padre Francisco Bócaro, que si nos ve, le mando un saludo, no surgió ninguna vocación sacerdotal, pero el grupo de jóvenes que me tocaba a mí asesorar, la mayoría se casó, encontró su vocación, así que también en ese sentido. Y antes me tocó, cuando recién ordenado, en la parroquia de la Cristo Evangelizador y Solidario en Cerro Navia, en una parroquia que estaba recién formándose, una comunidad formada por seis capillas, seis comunidades de crecerles de base, en la cual yo aprendí mucho, sobre todo de la misión. El párroco, el padre Fernando Tapia, que le mando saludos también si lo ve el programa o si lo ve después repetido, me encargó que visitara, que me dedicara a la misión. Entonces yo, mi año de sacerdote, mi año de sacerdote, porque llegué antes de Seminarista y Diácono, fue visitar a la familia y otras familias, y eso me marcó muchísimo para después. Estar con la gente, ver lo que necesitaban. Y junto con eso, la compañía de las Esclavas del Sagrado Corazón, que tienen un colegio, que hace una misión inmensa ahí, porque es como una oasis de paz y de esperanza. Así que fue una experiencia muy buena. Y después, cinco años en Roma, entre Roma y otros lugares, sobre todo Roma y Alemania, fue un regalo de Dios, digamos, poder formarme para poder servir. Padre, nos encantaría seguir conversando toda la noche, pero me están soplando que ya llevamos media hora de esta segunda parte, más diez minutos de la primera parte. O sea, esto ya se reventó por todos lados. Llevamos mucho. Así que bueno, si alguien quiere conocer más al Padre Andrés, puede entrar a estudiar en la universidad, ya que lo conocerá, o que venga al seminario. Aquí esperamos recibir el seminario, sobre todo si hay alguien que está oyendo, que como decía el Papa Benedicto XVI, Dios no quita nada si no lo da todo. El que descubre su vocación encuentra el Señor, cualquiera que ella sea. Y yo creo que lo que pretendemos en el seminario es que todos puedan responder a lo que el Señor le está pidiendo. Y yo creo que eso es lo que yo le agradezco a la Iglesia, que ha hecho conmigo a través de la formación, en el seminario y después la formación. Perfecto. Muchas gracias, Padre. Los últimos saludos de la noche. Fabricio, Tazne, Tomacho, Javier, Marían, Parroquia Inmaculada, Corazón de María, Luis Adilio, saludos para los Sagrados Corazones también, Engelberg, no sé si lo habré pronunciado bien, pero saludos para ti, Marisol, Benjamín, que también manda saludos. Bueno, y saludos para todo el mundo que nos vio. Flavia, Ana Paula, Constanza, que siempre piden saludos, que son nuestras fieles auditores. Bien, ¿me pueden soplar qué canción es la que ganó, por favor? Uno. Bueno, según el sorteo de nuestros minions que trabajan detrás de las cámaras, cuéntanos los minions con la votación. Cuéntanos la votación. Cuéntanos la votación. No se entiende nada. Bueno, entonces saludos a San José de Maipo, saludos a Jesús Carpintero, saludos a Araucanía y nos despedimos esta noche con Tal Como Eres. Cuando quiera. Tu Señor me lavarás los pies, comerás cerca de mí, yo no puedo dejarte. No puedo amarte así, no puedo amarte así, no puedo amarte con mi pobreza. No puedo amarte así. No puedo amarte así, no puedo amarte así. Pero acerca tus manos. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Abre tu corazón. No puedo amarte así, no puedo amarte así. Tal como eres. Tal como eres, tal como eres. De quien tu corazón. Y amarte, tal como eres, tal como eres, amame. Antes de concluir con nuestro programa, quiero decir dos cosas. Gracias. Estoy de acuerdo con Daniela Centeno. Si alguien quiere saber de qué estoy hablando, que mire los comentarios. Y esto es para ti, te lo digo a ti. Estoy de acuerdo con Daniela. Y lo segundo, Padre, la bendición en hebreo, por favor. Barujata, donai el ojeino, barujata. Amén. Buenas noches, muchas gracias por vernos. Este es su programa favorito, Llave de Dios. Nos vemos el próximo día. Gracias a todos. Gracias.